Hola que tal amigos y amigas de Sexy Salud, que te parece si te cuento que existe en la naturaleza y en nuestras cocinas un ingrediente que puede ayudarnos a evitar la caída del cabello, prevenir la caspa e incluso prevenir y oscurecer las canas? Quédate con nosotros pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para recibir nuevos e interesantes vídeos. Les presento la semilla hueso del aguacate, en algunos países esta misma fruta también le llaman palca, la semilla de este fruto tiene muchas propiedades de las que hemos hablado anteriormente y te dejo el vídeo para que lo veas en la parte superior, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en sus beneficios para el cabello, las semillas de aguacate son ricas en vitaminas y minerales, especialmente la vitamina C y E entre otros. Si últimamente notas que tu cabello se está cayendo por mechones, lo que debes hacer es poner a hervir un litro de agua y agregarle una o dos semillas del aguacate y dejar que se cocine durante 15 minutos hasta que el agua cambie de color. Para que puedas aplicarlo más cómodamente te recomiendo que uses una botella atomizadora, una vez aplicado no debes enjuagarte, después de esto debes hacerte un ligero masaje en el cuero cabelludo con la yema de tus dedos. Esto lo haremos a diario durante un mes y realmente notarás los resultados. Este mismo preparado puedes utilizarlo para acelerar el crecimiento de tu cabello, eliminar la caspa e incluso eliminar las canas si dejamos reposar esta mezcla durante una noche y lo aplicaremos también durante un mes sin enjuagar. Cuéntame que utilizas para la caída del cabello y en tu país como le llaman al aguacate? Espero tus comentarios y sugerencias de temas. Si te ha gustado mi vídeo te agradecería mucho si me regalas un like, esto me ayudaría mucho con el canal y así seguir trayéndote nuevos temas. Nos vemos en un próximo vídeo.